Música Bueno, estamos de la provincia de Santa Fe, Venado Tuerto, exactamente, nos vinimos a hacer 938 kilómetros para recorrer y para ver todo lo que viven en este caso los clubes de FIA 600 de todo nuestro país. Y es por eso que vamos a mostrarte de forma exclusiva para Fanáticos Sobre Ruedas todo lo que refiere el mundo del show de los FIA 600, tanto de la gente de Salta, de La Barriga, de Buenos Aires, Santa Fe, Venado Tuerto y de otros lugares de nuestro país. Y te lo presentamos de esta manera en Fanáticos Sobre Ruedas. Música 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 Hola, me llamo Franco, soy, tengo un FIA 600, un S, un modelo 79, color naranja, lo hicimos preparar a elección, y bueno, soy de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, a 70 kilómetros de Rosario, y bueno, el FIA tiene un poco de audio, le agregamos dos subwoofers, un Pioneer y un MTX, está sintonizado a bajo frecuencia para meter presión sonora, utilizamos una V52 de 1400 para medios y agudos y una V52 de 1500 para los dos subwoofers. Contamos con dos drivers Bomber y dos drivers Selenium en la barra del techo, a su vez acompañados por dos tweeters, los cuales están cortados a alta frecuencia para que suene un poquito desde lejos. Bueno, el FIA 600 posee levantavirros eléctricos, cierre centralizado, temporizador de cabina, y bueno, ayer, ayer anoche terminamos de colocarle un escape 4-1, para que ande un poquito más, acompañado de un filtro cónico, y un carburador de Renault 12, el cual se fue adaptado. Y hace tres años, el 20 de junio me lo regaló mi abuelo, una promesa de chico, y lo fuimos armando de a poco, y bueno, acá estamos presentándolo, el año pasado estuvimos en Rosario, en el Nacional también, y bueno, acá estamos para Fanáticos Sobre Ruedas presentando el fitito una vez más, junto al FIA 600 Club, y espero poder seguir asistiendo a los siguientes encuentros y disfrutar de esta pasión.